Hola a todos, este jueves 19 de septiembre a las 3 y 15 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Los Chancas C y C y Universidad Técnica de Cajamarca, correspondiente a la fecha 11 del torneo clausura de la Liga 1 de puesto 2024. El escenario será en el estadio Los Chancas, ubicado en Andahuaylas, Apurímac. Esperemos de que hagan un excelente partido y que ganen mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!